Música ¡Muchas careras! ¡Muchas careras! Buenas tardes, Jorge Plina y Gerima Criolla Vamos a hablar sobre boleadoras Como vieron en el video Uno puede atrapar la mano con la boleadora Cuando se peleaba con la boleadora No solo se arrojaba Había un montón de tipos de boleadoras Una de ellas, de esas formas de pelear Con las tres marías, que es la bola De tres cuerpos Era Una iba entre Un dedo El dedo borde del otro dedo La otra se usaba de masa y con la otra se reboleaba Esta es para cazar Obsequio de Julián Ascua Un instructor de Cipalqui Bueno Y se peleaba Con una se reboleaba La otra era la masa y la tercera en el pie Que se podía patear Esa era la técnica, podríamos decir, la básica Cuando se habla de que manejaban las dos a la vez Habían casos Necesitaba un mayor control Hubo una bola que se Se me vaya de la cabeza Porque cuando golpeo a otro Esa bola va a volver hacia mí Generaba un contragolpe contra mí mismo Que no solo era estúpido, sino peligroso Entonces, no es recomendable eso ¿Pelear con una? Sí Porque con una sola yo tengo el control Eso sí se hacía De hecho, había una bola Llamaba la bola huacha En la zona norte de Buenos Aires Es una de Entre Ríos Que es una Con un tiento de 4 metros y medio Y se manejaba en el lugar Se atrapaba Se tiraba Se golpeaba De una sola bola Y esa Uno tiraba a golpear al otro Y era muy potente De hecho, hay unos Yo encontré en museos Que lo catalogan como goleadora Pero en realidad es una bola huacha Por el tamaño, la forma y el tiento Y vamos a hablar ahí un poquito Con otra Esta es de práctica Nosotros hacemos con las de práctica Y con las reales, ¿no? Uno puede atrapar con esto Que es la idea Yo voy, giro Puedo hacer unos diferentes movimientos Ahí no lo voy a hacer más Porque voy a destruir mi casa Ahora vamos a pasar a otro detalle Que Con otro tipo de goleadora Esta es una goleadora Bastante antigua Original Esta es la goleadora Con la que se peleaba en el lugar Con esta goleadora Un bolazo de estos Que pesan aproximadamente 400 gramos Genera un daño importante Y bueno En el video ustedes ven una técnica Que atrapa la mano y desarma el cuchillo ¿Existía esa técnica? Sí, existía Sí, así, así Hay también técnicas que son para pelear en el lugar Contra varios oponentes Hay técnicas que se patean con la pierna Hay técnicas que se dan talonazos Que no es lo mismo que uno ve en los shows de Malambo Cuando hacen boleadora show Esas técnicas existen Las quieren aprender cuando vayan a tomar clases O esperan que salgan los videos Que ya los sacaré No sé cuándo Pero los sacaré Si quieren aprender antes Tomen clases Conmigo Y lo que yo quería dejar claro Era que existía Pero no solo es atrapar el cuchillo A veces es pegarle en la cabeza Porque si es una pelea con una boleadora A mi no me interesa desarmar al oponente Sino golpearlo Pero el criollo Podríamos decir que es muy banana Y muchas veces como el planazo Que es para humillar También uno desarmando al oponente Lo humilla Y da gusto humillar al oponente Vamos a ver la verdad Bueno Si tienen preguntas Dejen abajo Ahora voy a repetir el video del principio Y Recuerden Si quieren colaborar con Esgrima Criolla Y su museo Que ya haremos el video Entre los próximos 5 videos Está el video de Mostrando las cosas Las nuevas adquisiciones Colaboren Colaboren Hagan patria Hasta el próximo video Colaboren La bambina La Bambina La Bambina La Bambina La Bambina La Bambina Gracias por ver el video.